Las trompetas lloran con sentimiento Cuando con dolor le canto a la condenada Soy un mendigo de amor y ando buscando un cariño Que me haga olvidar las penas que dentro llevo conmigo Para eso mataba viva yo, triste y mendigo de amor Que me cure las heridas que esa mujer me dejó Y me borre para siempre el recuerdo de su amor Por culpa de su malvado viva yo, triste y mendigo de amor Ese amor que ha convertido todita mi risa en cantos Pasión loca que a mi vida le hace tanto, tanto mal Por culpa de su malvado viva yo, triste y mendigo de amor Muchas veces me pregunto que la razón no la sé Cómo fue que quise tanto a una mujer de camarera Por culpa de su malvado viva yo, triste y mendigo de amor Aunque muchas van allí y tienen el alma buena Que por culpa de un pasador a la perdición se enteré Para tu malvado viva yo, triste y mendigo de amor Pero en el fondo de su alma sienten verdadero amor Y entonces por culpa de su malvado viva yo, triste y mendigo de amor Otras van allí por vicios y tienen el alma cruel Esas mienten y te engañan como la que quise ayer El trompón llora con sentimiento cuando recuerdo a la condenada Por culpa de su malvado viva yo, triste y mendigo de amor Y entonces por culpa de su malvado viva yo, triste y mendigo de amor Y entonces por culpa de su malvado viva yo, triste y mendigo de amor Marito no, no llores, ella es como la mazorca De donde quiera se desgrana Por culpa de una mujer Viva yo, desdichado y sin amor Viva yo, por culpa de esa mujer Viva yo, prisionero del amor Viva yo, por culpa de esa mujer Viva yo, como un mendigo de amor Viva yo, esa mujer que recuerdo Y que quiero tanto, tanto Viva yo, por culpa de su malvado viva yo, triste y mendigo de amor Gracias por ver el video